¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda Margin Posto. Bienvenidos a esta edición especial que forma parte de la campaña informativa de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Hashtag está en tus manos. Hoy estaremos hablando sobre reapertura de algunos países, ¿cuáles son los beneficios económicos y el riesgo social? Para ello tenemos vía Skype desde Panamá a Fernando Carcache, quien es economista, sociólogo, docente, universitario y actualmente está cursando un doctorado en gerencia. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Sí, muchas gracias por la invitación. Fernando, me gustaría que empecemos hablando sobre este tema que es importante para todos los países porque sabemos que la economía es importante y muchos han tenido que cerrar fronteras, suspender muchas actividades para evitar el riesgo o más propagación de este virus. Pero, ¿cuáles son esas consecuencias económicas que ha traído el cierre de fronteras de muchos países? Sí, una de las cosas que es importante empezar a hablar es que en el caso de Centroamérica somos una economía interconectada y más del 40% de los ingresos del Producto Interno Bruto de los países en la región está sustentado en el turismo. Entonces, el turismo, turismo internacional, pero también turismo de centroamericanos que se mueven por Centroamérica. Al cerrar las fronteras, pues este turismo se queda y lo que estamos viviendo en el mundo en términos generales ha hecho de que el turismo baje y por ende también tenga afectaciones en las economías de los países. Los últimos datos están diciendo, por ejemplo, que empresas como Airbnb están cerrando, o sea, están declarándose en bancarrota. Ya vimos también la bancarrota de Avianca, que producto de estar sin operación y no tener viajes, también están declarándose en quiebra. Y eso no solo las empresas, sino que también los propios países y las economías locales. Zonas, por ejemplo, como San Juan del Sur o zonas turísticas en todos los países de Centroamérica, se han visto afectadas porque no hay afluencia de personas y por ende eso incrementa la pobreza y también las desigualdades sociales que ya por sí eran bastante marcadas en nuestra región. Muchas consecuencias, Fernando, hemos visto a lo largo de estos meses como el desempleo, pobreza, hambre en el mundo y todo esto igual, bueno, las autoridades lo han venido contemplando sobre todo, tiene que ver muchísimo los días en los que se ha tomado en cuenta para cerrar estas fronteras y lo que ha ocasionado todo eso que has mencionado, por ejemplo, en Centroamérica, pero en los países europeos. ¿Qué otras consecuencias hemos visto? Sí, una de las cosas que podemos mencionar es los últimos rebrotes que están sucediendo en Alemania y en España. O sea, estos países decidieron ir flexibilizando sus cuarentenas, digamos, o sus restricciones y lo que estamos observando es un rebrote de los casos. En el caso, por ejemplo, de España, una de las razones por las cuales ellos han decidido aperturar su economía y flexibilizar las restricciones tiene que ver con la llegada del verano, que eso genera un dinamismo económico en términos del turismo local y el turismo en la región. Sin embargo, la consecuencia de eso ha sido un aumento en los casos y un rebrote, con la única diferencia de que ya no se está manejando la información como se manejaba al inicio, que generaba, que hasta cierto sentido generaba mucho estrés en la población, sino que ahora se está manejando de manera más discrecional. El problema acá es que las opciones no son muchas, son muy limitadas y esto cada gobierno y cada país lamentablemente está tomando sus decisiones a partir de lo que su estructura económica les permite y también sus interconexiones. Entonces, ¿qué significa esto? De que hay países que están mejor conectados, tienen una sanidad financiera y los gobiernos pueden hacer frente con subsidios a la población, a las poblaciones más vulnerables, porque otra vez estamos frente a una pandemia que, si bien es cierto, afecta a todas las personas independientemente de su condición económica, son las personas más vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad, los que otra vez no pueden quedarse en casa, no pueden hacer cuarentena y tienen que salir al trabajo. Estamos hablando aquí de poblaciones pobres, en el caso de Estados Unidos, latinos y población negra. En el caso también de España, Europa, también otra vez los inmigrantes son los que tienen menos posibilidades y menos ahorros. En el caso de Nicaragua, pues las personas que tienen menos recursos son las que tienen que salir al trabajo y, sin duda, esto lo que genera es que los expone, o sea, expone a la población porque tienen que salir, tienen que salir a trabajar. Una persona que tiene que pagar un vehículo o una casa o no tiene comida en la casa, pues no puede quedarse y tiene que salir. Entonces, estamos aquí frente a dos realidades. Uno es el aumento de la pobreza y la desigualdad, y en el caso particular de Centroamérica la desigualdad va a aumentar más. Y eso ya se está hablando y se está analizando. Las consecuencias son terribles en términos del aumento de la desigualdad. Y, por otro lado, otra de las cosas que va a empujar y que va a suceder es que las personas que han estado o que se conectan o que tienen fuentes de trabajo vía electrónica son las personas que posiblemente van a continuar haciendo su labor o haciendo su trabajo. Ahora, esto no es la realidad de la mayoría de la población ni en Nicaragua ni en Centroamérica. O sea, muchas de nuestras poblaciones ni siquiera están conectadas. Entonces, no es que van a poder hacer comercio electrónico porque ni siquiera conocen las tecnologías. Fernando, mencionabas algo importante, el riesgo social que ha traído la reapertura de muchos países. Por ejemplo, hemos visto que en Estados Unidos, o leído que en Estados Unidos han tomado la medida de cerrar algunos bares por lo mismo porque se ha visto un repunte de nuevos casos de COVID-19. Y también en España se han comentado, las personas que viven en España, los familiares también han comentado, que uno de los lugares que más se han llenado son los bares. Sí, eso no es una situación específica de España. Y sabemos que en Nicaragua también está sucediendo. O sea, hay una población importante, sobre todo las personas jóvenes, que tienen una baja percepción del riesgo. Significa que piensan que eso no les va a suceder a ellos. Y con la idea de que se dinamice la economía, algunos gobiernos han hecho esta reapertura, pero están obviamente poniendo en riesgo la salud de estas personas y la salud de la familia de estas personas. Porque ya sabemos que, suponiendo que una persona sea sintomática, pues, bueno, llega a su casa y infecta a las personas que están dentro del hogar, que son las personas mayores. Entonces, es complejo. La situación es compleja porque no se puede tener un país inactivo por mucho tiempo. Y eso, independientemente de la solidez económica que pueda tener un país, es difícil mantener a una población en cuarentena por más de dos meses, digamos. Y sobre todo países pobres como los nuestros en Centroamérica, evidentemente la gente necesita salir. Entonces, los gobiernos se ven obligados a tener que aperturar la economía, porque no hay la posibilidad de subsidios, o no hay la posibilidad de apoyos, que debería, y que los gobiernos deberían de poder acompañar esto, y que está sucediendo en varios países de Centroamérica. Pero, y que por eso se tiene que hacer la reapertura. Pero ya estamos viendo que, si bien es cierto, eso ayuda a la economía local, a la situación económica de las familias, pero está aumentando la cantidad de casos y eso va a seguir así. Fernando, vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver seguimos hablando sobre la reapertura de algunos países, beneficios económicos y riesgo social. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial. Estamos conversando via Sky con Fernando Carcache, quien es sociólogo, docente, universitario, economista, y actualmente está estudiando un doctorado en gerencia. Fernando, antes de la pausa comercial estábamos mencionando el riesgo social que trae la reapertura de algunos países, pero mencionabas que es importante continuar con la economía, seguir con las actividades económicas. Pero, ¿qué hace falta, Fernando, de parte de la población? Sensibilización, porque a lo mejor muchos han dejado de usar cubrebocas. Y hay una corresponsabilidad que la población tenemos que asumir, y que los ciudadanos tenemos que asumir independientemente de las políticas que los gobiernos puedan emitir. Obviamente los líderes de cada país tienen una voz, y una de las cosas que estamos observando en este contexto es que los estados se han puesto como al frente. Aún con todo el cuestionamiento que había o no había del Estado, Nación, etc., este liderazgo, digamos, ha estado concentrado en los estados. Y eso, por un lado, es importante, es necesario, pero también, por otro lado, una corresponsabilidad fundamental está en los ciudadanos. Ahora, el problema de la reapertura no es la reapertura como tal, sino en qué contexto, en qué condiciones se da esta reapertura. Y una de las cosas que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que si se van a aperturar negocios, supermercados, comercio, etc., se tenga en cuenta las precauciones necesarias, y no se está tomando en cuenta. Yo te puedo mencionar acá en Panamá, por ejemplo, hay una obligación de que todas las personas tienen que tener mascarillas y guardar la distancia. Sin embargo, vos te encontrás cotidianamente personas que no están cumpliendo con esta recomendación. Entonces, sin duda alguna, hace falta mucha concientización en la población, hace falta mucha sensibilización, tomar en cuenta de que la pandemia nos puede dar a cualquiera, y por ende, por más que un gobierno haga lo que haga, si la población no está sensibilizada y, además, empoderada de que tiene que hacer eso, tiene que tomar las precauciones, no va a suceder. A mí me parece que ejemplos interesantes han sucedido incluso en Nicaragua. Pues la empresa privada ha tomado la decisión de que en los bancos se tomen las precauciones necesarias. Eso debería ser una constante no solo en los bancos, en los supermercados, en el comercio que esté abierto. Porque el riesgo aquí no es en sí la repertura económica, sino el no tomar las precauciones necesarias para esta repertura económica. Y vimos lo que pasó también en Alemania hace poco, el rebrote en una empresa, un matadero. Te pregunto, Fernando, podría, vamos a acercarnos a Centroamérica, ¿podrían soportar los países de Centroamérica un cierre de fronteras por más de tres meses? Hablando de la economía. Mira, yo pienso que no. Y en particular, no solo por el tema económico de los países, sino también por el flujo de la ruta de la producción alimentaria. O sea, nosotros necesitamos comprar a otros países, a países vecinos, ya sea leche, ya sea mantequilla. O sea, ningún país hoy por hoy en Centroamérica, yo creo que ni el mundo tampoco puede decir que tiene soberanía 100%, soberanía alimentaria 100%. O sea, estamos dependiendo de otros. Por ejemplo, así sea el pan. El pan necesita levadura, y la levadura no siempre se produce en los países, se tiene que comprar de fuera. Entonces, la mayor afectación, obviamente que sí, los flujos económicos y el trabajo son fundamentales, pero si no tuviéramos los insumos necesarios para los alimentos, vamos a tener escasez de alimentos. Y eso es una de las cosas que, bajo todas circunstancias, pues se debe de evitar. A mí me parece que en el caso de Centroamérica, y esto, pues no solo Centroamérica, sino en el mundo, una de las cosas que ha faltado es un liderazgo global. O sea, hace falta un liderazgo global que pueda encarar. Estados Unidos está asumiendo lo que tiene que asumir, China asume lo que tiene que ver con su país, Europa también está, incluso ya vimos, dividido, y Centroamérica no es la excepción. Nuestros países también, aún cuando están en el sistema de integración centroamericana, cada uno ha tomado sus providencias. Creo que hay esfuerzos por tratar de articularse, pero cada uno de los países está viendo cómo se garantiza. A mí me parece que el mensaje que se envió hace una semana en relación al comercio centroamericano y que por fin se logró que Costa Rica permitiera el ingreso de furgoneros del resto de países es fundamental. O sea, no puede, se va a ver afectado a un país si se mantiene cerrado. Por ejemplo, estás mencionando sobre la parte económica que es tan importante la reapertura de algunos países también ha alegrado a la población porque continúan con sus actividades, quienes tienen que hacerlo de manera presencial. En el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, Fernando, ¿consideras que todavía hay que dar más tiempo para poder abrir y que las personas puedan viajar con regularidad? Sí, yo pienso que los aeropuertos tienen que ser una cosa que se tiene que analizar. O sea, ¿para qué viajar? ¿verdad? O si estás viajando porque necesitas moverte de un país a otro porque querés pasear. Yo creo que en Centroamérica el virus nos vino tarde, digamos. Europa empezó cuanto antes, tomaron medidas estrictas y bueno, vamos a tener que en algún momento se va a tener que generar una reapertura escalonada en todos los países y en toda Centroamérica. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque no se puede mantener un país o una... O sea, no podemos estar cerrados por mucho tiempo. Esa es la realidad y por eso se habla de la nueva realidad. La nueva realidad lo que nos está diciendo es que bueno, mientras no exista una cura vamos a tener que seguir tomando precauciones, llevando la mascarilla, usando guantes si podemos, el tema de la careta, etcétera. Pero vamos a tener que reintegrarnos a la sociedad en cuanto podamos. El problema es que la cantidad de gente que está muriendo ahora en América Latina es impresionante. Pues en América Latina se ha convertido en el foco de la pandemia hoy por hoy. Y eso nos debería de hacer pensar que todavía en el caso de nuestros países es muy temprano tomar decisiones como de aperturas totales o como decir que los aeropuertos ya pueden funcionar de manera normal. Está complicado. O sea, se tiene que tomar precauciones y sobre todo crear condiciones que permitan la seguridad no solo de los trabajadores de los aeropuertos sino de las personas que están viajando. Vamos a hacer, Fernando, nuevamente una pausa conversar. Regresamos con el cierre de esta edición especial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial hablando en este momento sobre reapertura de algunos países, beneficios económicos y riesgo social. Estamos conversando con Fernando Carcache. Fernando, antes de la pausa comercial hemos hablado sobre la economía, el riesgo social y ahora me gustaría que hablemos sobre algo que preocupa al mundo, a las personas y es la parte también, la parte emocional de cómo relacionarnos ahora y esto implica muchísimo en todos los países. Por ejemplo, en los trabajos se está cambiando muchísimo la forma de operar, de producir y esto va a continuar así, decías vos, por mucho tiempo. Va a cambiar también la economía en el mundo luego que pase esta pandemia que esperemos que sea pronto. Definitivamente está cambiando la economía, o sea, yo creo que la persona que crea que todo va a volver a ser igual está equivocada, o sea, si hay alguien que piensa que la economía va a seguir tal como estaba antes, eso no va a suceder, ya el mundo ha cambiado y una de las cosas que la pandemia generó es acelerar los procesos de la cuarta generación de la industrialización, digamos, todo el comercio electrónico, el trabajo desde casa, está cambiando, está revolucionando, vino para quedarse. Esto ya lo venían hablando distintos escritores, o sea, el doctor Arari lo decía, también Oppenheimer en su libro, es decir, la sociedad estaba cambiando y venía hacia un cambio importante y eso se vio acelerado por la pandemia. Ahora, ¿qué significa eso? significa que también, como hemos dicho, un contingente importante de la población va a quedar exenta de esa nueva normalidad o de esa nueva economía digital. Gente que, por ejemplo, no tiene acceso a tecnologías o gente que, por ejemplo, no conoce cómo hacer comercio electrónico, gente que, ya sabemos que tienen poco acceso a estas tecnologías, pues van a quedar rezagadas y lo que va a suceder es que va a haber un contingente importante de la población que van a ser, como dice el doctor Arari, considerados como inútiles, pues, o sea, personas que no van a poder trabajar, van a estar ahí y si los gobiernos no hacen algo para poder apoyar a esta población, pues lo que vamos a ver es el incremento de una desigualdad. Sí cambió el mundo, eso no cabe duda y tenemos que readecuarnos a esa realidad, o sea, los comercios van a ser distintos, la gente, mientras no exista un tratamiento, la gente va a seguir desde sus casas, las que puedan y los trabajos van a ser electrónicos, eso implica un cambio en todas las industrias, todas, todas las industrias. Ahora, ¿qué afectación tiene eso? También en términos psicológicos, sí, ya sabemos que sí hay afectaciones psicológicas, la gente pues no está acostumbrada a estar tanto tiempo desde la casa, estar trabajando frente a un ordenador todo el tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que después de la pandemia va a haber una población mundial con fuertes trastornos psicológicos y eso yo creo que las personas que me están escuchando y que han estado en sus casas por bastante tiempo se dan cuenta que te genera todo, angustia, sentís que tienes los síntomas, estás preocupado, no sabes si vas a poder tener empleo en el futuro y lo que viene es una época de mucha incertidumbre, yo diría que tratando de ser positivos y de dejar un mensaje positivo a la población es que tratemos de ver esto como una oportunidad de reinventarnos y alguien me podría decir sí, ¿cómo me voy a reinventar si no tengo trabajo ni siquiera sé si voy a poder salir? Esa es la realidad, eso es lo que toca, pero acá toca ser fuerte también y toca analizar qué recursos tengo a mi alrededor y eso no solo en términos de mi casa sino qué contactos, qué posibilidades, si mis hijos están estudiando en línea entonces a lo mejor debería acercarme a la computadora y ver qué es lo que hay ahí, eso va a tener que suceder, el mundo, estamos frente a un desafío que nos mueve no solo en términos laborales sino en términos también emocionales. Precisamente eso te iba a preguntar sobre reinventarnos, en el caso de las empresas van a tener que hacer muchos cambios a nivel interno y externo por ejemplo para ofrecer sus productos. Sin duda alguna, las empresas y aquí lo que estamos observando es que las empresas más grandes son las que van a poder mantenerse porque o las empresas pymes que puedan ser innovadoras y que sus liderazgos puedan adecuarse a la nueva realidad. O sea, ya hemos visto por ejemplo en varios países del mundo como restaurantes que antes atendían a la gente pero que ahora no pueden están haciendo servicios delivery, están preparando sus comidas desde ahí, los contratos van a tener que cambiar, hay una cantidad importante de trabajos por ejemplo que no van a poder ser electrónicos pero la gran mayoría sí, hasta las consultas médicas en algunos países ya están siendo a través de vías electrónicas por Zoom o por WhatsApp o por otras plataformas. El comercio, la gente no va a querer salir, o sea, vas a preferir comprar algo desde tu casa y que te lo lleven entonces sí va a haber una destrucción de una cantidad de trabajos tradicionales pero también quisiera pensar y yo soy un tecno optimista quiero decir también de que va a haber una oportunidad de crear nuevos nuevos trabajos que antes no estaban por ejemplo este de los servicios delivery o bueno apetito 24 etcétera o sea, gente que te lleva los productos de un lugar a otro esa es una una oportunidad acá por ejemplo en Panamá hay un servicio que te hacen mandados mandaditos o sea, vos le pedís a la llamada agarras la plataforma y le decís que te vaya de un punto a otro punto a traer una cosa lo que sea y esa persona te lo lleva entonces hay una una nueva oportunidad de crear otros tipos de trabajo posiblemente otra vez va a depender de la actitud con la que reaccionemos o nos echamos a morir y decimos bueno esto es el fin del mundo y voy a morir y me deprimo o digo bueno a ver tengo que reinventarme voy a pensar qué es lo que tengo que hacer y eso es lo que tenemos que hacer en Nicaragua ya venimos de una recesión económica desde hace dos años ya y toca como sacudirnos y reinventarnos solamente las personas y las empresas que sean ágiles que sean abiertos a las tecnologías y que además dinámicos van a van a subsistir y eso eso es así para ir finalizando luego que pase esta pandemia vamos a quedar con ese temor de estar cerca de otras personas vamos a tener que tomar siempre esta medida del distanciamiento físico hablando siempre también de la parte económica en las empresas donde muchas muchas de ellas tienen que estar cerca para seguir operando pero hay que tomar en cuenta esto aún pasando esta pandemia si definitivamente hay estudios que han demostrado que las personas que están dentro de un espacio se ha hecho varios estudios y hay un estudio que indicaba que en oficinas digamos donde se comparten con más gente la posibilidad de contagio aumenta eso ya se sabe entonces si las empresas son responsables van a tener que pensar en hacer trabajos desde otras desde sus casas o trabajos remotos o llegar un día una cantidad de gente otro día otra cantidad de personas o sea si implica un reinventarnos y eso el personal por ejemplo la gerencia la gerencia financiera la gerencia de las empresas pero también las oficinas de recursos humanos van a tener que ser bastante creativas para poder para no arriesgar la salud de las personas y también para poder mantener el ánimo pues porque en última instancia no es solamente el hecho de trabajar sino también cómo mantenemos a este equipo contento satisfecho y también generando el valor que la empresa va a aportar a la población se tiene que reinventar las empresas fernando fernando gracias por acompañarnos sin duda nos deja una gran lección esta pandemia un cambio total en la forma de operar en las familias también porque muchas familias en ese momento están pasando situaciones difíciles y todo lo que se viene también luego que pase esta pandemia y ojalá estamos confiando en dios que pronto se acabe este mal sueño que estamos viviendo gracias fernando por acompañarnos siempre la orden muchas gracias estábamos conversando con fernando carcache desde panamá él es economista sociólogo docente universitario y está estudiando un doctorado en gerencia de esa forma finalizamos esta edición especial donde hablamos sobre reapertura de algunos países beneficios económicos y riesgo social será hasta la próxima y